Soy Alfredo Rode, médico de Clínica Nano. Me desempeño en el Departamento de Cornea, segmento anterior de la clínica. En este momento vamos a hablar sobre accidentes oculares. Hablamos de accidentes oculares a todo lo que involucra al globo ocular y sus anexos, pier, párpados y estructuras orbitarios. Dentro de los accidentes oculares podemos tener lesiones, lesiones, lesiones como la presencia de cuerpos extraños intraoculares, traumas contusos que son traumas por golpes que básicamente a la apariencia no generan un severo daño y traumas penetrantes que son los que seguramente van a dar mayor signo sintomatología desde el punto de vista para el paciente. Un apartado especial tienen todo lo que tenga que ver con injurias químicas, aquellas lesiones traumáticas sobre la superficie ocular que tengan que ver con agentes que pueden ser ácidos, alcalinos. Hoy en día el alcohol, por ejemplo, son accidentes que muchas veces dan mucha sintomatología y que podemos actuar rápidamente para evitar complicaciones. Los pacientes se presentan con... Uno puede tener ojos rojos, puede tener lagrimeo, puede tener fotofobia, puede tener imposibilidad para abrir el ojo, pueden tener edema de párpado y todo esto estar dentro de un accidente leve que no va a tener mayores consecuencias o un accidente grave que muchas veces no manifiesta la gravedad de acuerdo a los síntomas que presenta. Esto, por ejemplo, se ve en las injurias químicas. Cuando tenemos injurias químicas, por ejemplo, con materiales ácidos, con sustancias ácidas, eso nos da mucha sintomatología. Debemos actuar rápido, debemos hacer un lavado con lo que tengamos en forma prematura, agua, solución fisiológica, cualquier sustancia segura que pueda diluir el agente químico nos va a ayudar para luego rápidamente recurrir al control oftalmológico. Tenemos injurias químicas, por ejemplo, por alcalis, que es muy característico hoy en día porque tienen todos los limpiadores, los limpiadores de la cocina, los limpiadores de hornos, son en base a agentes cáusticos, agentes alcalinos, y esos muchas veces no dan tanta sintomatología, apenas generan una pequeña irritación, pero que si uno no lo trata del tiempo van generando procesos inflamatorios y traumáticos que se van viendo a mediano plazo. Nosotros sabemos que los accidentes oculares en niños muchas veces se ocurren por falta de supervisión o por falta de, digamos, de sentido común a la hora de tener en cuenta los factores de riesgo potencial que tienen los chicos, tanto en la casa como en una plaza, como en el ámbito escolar. El mal uso de los juguetes, el no tener cuidado muchas veces con las herramientas de la casa que tengan que ver con herramientas de jardín, la miroma, los bolígrafos, las puntas de los objetos romos que muchas veces ocurren en este tipo de traumas, muchas veces no están bajo la supervisión de los grandes, entonces no conocemos el mecanismo de formación del trauma y que nos podemos quedar tranquilos haciendo una consulta, evaluando los potenciales riesgos que tengan esos pequeños traumas que muchas veces pasan desapercibidos. En los lugares donde juegan los chicos, donde se mantienen los chicos, tenemos que tener en cuenta que cualquier sustancia química que pueda estar en contacto con los chicos, algún elemento cortopunzante tiene que estar alejado. Tenemos que tener en cuenta que aún en nuestro domicilio los elementos de bioseguridad como son los anteojos protectores, las mascarillas, el uso de guantes para manipular sustancias químicas, el hecho de no mezclar sustancias químicas que puedan llevar a gases o eliminación de sustancias tóxicas, es fundamental para evitar estos accidentes oculares. Y en caso de aún así tener este tipo de accidentes, minimizar los síntomas puede ser una complicación, detectar estos problemas a tiempo nos evitan complicaciones a medida y a largo plazo, con lo cual ante cualquier situación de accidente ocular hacer una consulta al oftalmólogo que muchas veces va a requerir una simple atención para evitar este tipo de complicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!